Bueno, si faltaba un acontecimiento que marcara el inicio de una nueva etapa en este año que comienza, acaba de darse. El DNU de Macri limitando las paritarias de los maestros es la gota que culminó el vaso. El sindicalismo viene siendo acosado ya en distintos frentes y las pruebas de a ver cuánta intensidad tiene la posibilidad de un enfrentamiento ya se han dado al tener varios sindicalistas en galera. Entonces, ahora ya van para los más grandes, ya están en consideración Moyano y en fin, todos los demás ya la cosa se plantea ya más seria. Da la impresión de que al gobierno sus socios, sus asociados lo están apurando. O sea que esto no puede seguir así, quieren ir a fondo. O sea, no pueden estar con que se amaga y retroceden y todo. Entonces, el DNU quizás sea una forma de sentar un precedente. Y esto pronuncia seguramente, de acuerdo a las condiciones que se dan, un enfrentamiento. O sea, se va a ir a una guerra. Se va a ir a una guerra total, indefectiblemente. Una guerra que no es previsible. Imaginar a dónde puede concluir, en qué puede terminar. Y nosotros vamos a hacer el video del día, pero nos vamos al bosque. Porque en el bosque es donde uno se inspira más. Y ahí les voy a explicar, de acuerdo a la visión que se ofrece, las posibilidades, qué es lo que pudiera pasar. Y qué está en juego y por qué las cosas se han apresurado más. O sea, los próximos meses van a ser meses calientes. Y contrariamente a la estación climática que se viene en invierno, en la Argentina se va a subir las temperaturas. Vamos a estar atentos y mientras tanto vamos a dar una visión de todo el panorama porque nosotros tenemos que saber qué va a pasar para, por lo menos, si no somos teniendo en cuenta, por lo menos que se sepa que no todo el mundo está durmiendo en la Argentina. Así que nos vemos en el bosque. Y como te digo, da la impresión de que la orden que ha bajado al escritorio de Macri es ir al fondo, ir al fondo de la cuestión, porque si no, no hay tutía. O sea, él entró con un condicionamiento, te lo está demostrando. Y empezó con el tanteo. Empezó a los más imprevistos, a Dalejo, a tantear, a ver, meter en cana a sindicalistas. Claro, meter en cana a dos o tres sindicalistas que no estaban en el pupitre, en la cima, y más o menos se toleró para ver hasta dónde, o sea, lo dejaron, a ver hasta dónde podía llegar con su impronta. Y claro, le pidieron a los sindicalistas una definición concreta, le pidió el gobierno. Y anduvieron ahí entre gallos y medianoche, como que sí que te hago, pero que no te hago la huelga, pero que sí que no sé cuánto, para ganar tiempo, porque son muy astutos esta gente, muy astuta. Y ver dónde apuntaba Macri, porque lo que querían era saber concretamente si Macri lo podían pasar por encima o tenían que ir a la pelea. Esa era la idea. Si lo podían pasar por encima, si hubieran quedado en el molde, haciendo negocios, y tranquilamente muzarela. Pero si los obligaba a la pelea, ellos, mientras tanto, preparaban sus tropas, o sea, se retiraron de la CGT, los comandantes en jefe, pusieron a unas figuras de palo ahí para que los represente, y ellos de atrás siguieron la estrategia hábilmente, como siempre lo hicieron. Ahora bien, llegó el desideratum, o sea, ahora ya hay varios más en cana, y las leyes avanzaron mucho más de lo que ellos tenían previsto. O sea, ya no queda ninguna duda que Macri va por todo. Y ya le dijo el general Barrio Nuevo hace unos días, ahí sentado en su comando, le dijo, nosotros ya le ganamos a los militares una batalla, le ganamos la guerra a la dictadura, le ganamos la guerra a los peronistas, le ganamos la guerra a Cristina, le ganamos la guerra a Maneto, le ganamos la guerra a Néstor. Nosotros venimos de ganar guerra. Nosotros no hemos sufrido a lo largo del tiempo ninguna derrota. O sea, le señaló el general Barrio Nuevo, le señaló. Y el general Moyano maniobra, mueve sus tanques, los trae, que no sé, que amaga, que oca, que no sé cuánto, que me dan, que les... en fin, que voy a la fiesta, que no voy, que vienen, que me visitan, que no van, en fin. El general Moyano maniobra, maniobra el ejército, porque es un general avesado del comando de la Fuerza Bruta, que es una parte del ejército sindical. Claro, hasta ahí hemos llegado ahora, enero, finales del enero, donde ya observamos nosotros, que somos especialistas en detectar malos olores. O sea, antes que se pudra todo, uno ya tiene el olfato, como buen paisano de campo. Y el olfato que ahora nos llega, el olor nauseabundo, lejano todavía, porque la osamenta está todavía lejos, nos preanuncia que se pudre todo. Nos preanuncia eso. No creo que haya retirada, porque el gobierno no puede retirarse. O sea, no es que nosotros estamos viendo el gobierno, pero el gobierno obedece órdenes. No te olvides que los que manejan en el país, ya te lo he dicho 20 veces en distintas formas, es el 75% del poder en el país. Entonces, Macri puede y no puede, sí y no. O sea, atacamos la parrala, que sí, que no. Ahora bien, mientras eso ocurre, la CGT ya tiene todos sus ejércitos en pie de guerra. Y por si las cosas estuvieran en duda de lo que te estoy diciendo, ayer acaban de sacar un decreto limitando las paritarias de los obreros. Eso es prácticamente una declaración de guerra. Fíjate que hoy estamos 17 de enero. Fíjate cómo están dadas las cosas. Es decir, Macri metió la mano en una cueva ciega. Resulta que esa era una cueva de víboras de cascabel. Es difícil que si vos metés la mano en una cueva ciega donde está el cardumen de las víboras de cascabel, salgas indeme de esa aventura. En fin, vamos a seguir, no especulando, no. Vamos a seguir poniendo en evidencia cómo están las cosas para ir calculando en dónde nos tenemos que poner nosotros. Porque eso puede ser muy bueno para nosotros los peronistas o intrascendente si están todos durmiendo en la siesta y extraordinario para si estás avisado y sabes sacar ventaja de estas situaciones. Porque los sindicalistas van a necesitar, van a necesitar los peronistas, aunque te parezca mentira. Aunque te parezca mentira, vea cómo la venimos de rebote a pegar nosotros. Ahora, tenemos nosotros especialistas para parlamentar en caso de que se desate una guerra, como está casi evidente, del peronismo, del partido, nosotros, del grupo, lo que quieras. Hay gente que intervendría con solvencia para representar y proponer y sentar el precedente de una fuerza constituida, construida allá, construida, consolidada. Y supone que llegan a un tratado de Versalles, Moyano con Moyano y Barrio Nuevo y todos los demás con Macri. Para nosotros también es una buena oportunidad, políticamente hablando. Pero claro, yo no creo, va, ¿quién va a ir? Cristina no va a ir a negociar, porque Cristina no puede ir a negociar, ella no es parte de este momento. El peronismo, cuando hablamos del peronismo, alguien que sea creíble, porque el peronismo cualquiera dice, yo soy peronista, hasta yo soy peronista, y que no considero que no me pueden meter el dedo, o sea, peronista es cualquiera, quiero decir con esto. Pero, fíjate que políticamente hablando, en caso de que se desate una contienda, como está casi seguro que se va a desatar, sería una oportunidad extraordinaria para que lo que estamos relegados, si en banda de desunidos, anarquizados, en fin, vituperados, peleados, lo que vos quieras llamarle, sería una buena ocasión para con ese pretexto, que no es un pretexto cualquiera, juntarnos, o sea, ahí es una buena para pegarle a dos simultáneos, porque le pegaríamos al gobierno y le pegaríamos a los que nos ponen condiciones si los otros los salvamos. Ahora bien, van a venir a nosotros los dos, fíjate vos, los dos van a venir a ver si nos pueden enganchar a nosotros, a ver si nos pueden dorar la píldora. El gobierno va a tratar de hacer los pases con el peronismo, es muy posible que suelten a muchos, fíjate vos, o sea, eso, este de soltar presos, no es gratis, esto obedece una estrategia, no te creas que todo sucede porque las casualidades son casualidades, no, esto de soltar presos obedece una estrategia, ya debe haber alguna negociación ahí, ¿para qué? Para enganchar a los peronistas, en caso de que se desate la contienda con la CGT, con los obreros, por otro lado, los obreros, los capitós, los generales, Barrio Nuevo, Moyano, y los otros generales que están ahí, todos ya con el uniforme puesto, también van a querer llegar al campo político a elevar una fuerza que van a necesitar ellos, para decir, representamos al pueblo, o sea, nos necesitan, ambos nos necesitan. Fíjate vos, tenemos dos opciones que se nos van a presentar indefectiblemente, ¿eh? Y nosotros estamos preparados para, ya pensando qué podemos, nosotros, qué operativo podemos nosotros desarrollar frente a esas dos eventuales posibilidades. Esto lo sigo más adelante para que vea. Y fíjate qué buena oportunidad política, sería extraordinario si nosotros estuviésemos organizados por lo menos con la idea, allá estando en funcionamiento. Porque esta situación, tarde o temprano, si no es ahora, de inmediato, cuando empiece el invierno, se va a producir. Eso no hay salida, porque el gobierno no va a detenerse en esta embestida contra el sindicalismo, porque sabe que el sindicalismo es la única fuerza constituida que ellos tienen que enfrentar. Políticamente ellos saben que nos pasan por encima porque nos han venido pasando por encima. O sea, nosotros no somos un problema político para el gobierno, pero los sindicalistas sí son un problema para ellos porque son una organización que ellos no pueden vencer. Fíjate vos que sabiduría tenía Perón, solo la organización vence el tiempo. Ahora te lo está demostrando, la organización sindical, mala vida, ordenada, desordenada, con malandras, con lo que vos quieras, pero es una organización que tiene fuerza, tiene poder de fuego y entre esa fuerza el gobierno se va a tener que sentar o si va a la embestida, pues no creo que salga con comida porque estos están acostumbrados a ganar. Fíjate vos lo que fuera si fuéramos políticamente nosotros organizados, si hubiera gente que nos escuchara. Fíjate la diferencia cuando uno habla con propiedad, se producen hechos que hablan los hechos de por sí, ya no, ya la palabra nuestra ya queda en el vacío porque los hechos son los que determinan. Si nosotros estuviésemos organizados políticamente, nosotros tendríamos una fuerza extraordinaria para intervenir en esto y poner condiciones. No tenemos nada, nosotros podemos ir tanto para un lado como para el otro. Claro, no vamos a ir para el gobierno, pero no le vamos a sacar las ventajas que le pudiéramos sacar si realmente estuviésemos organizados. Con la CGT es distinto, o sea, con los obreros, con los empleados, con los sindicalistas. Tienen que enfrentar a un poder organizado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Te estoy hablando de política para que observes cuál es la diferencia y como sé que estos videos los ven mucha gente que es dirigente o está en eso, a lo mejor se les da por pensar que tenemos algo de razón cuando hablamos a veces. A pesar de que nosotros sabemos que si el gobierno va al enfrentamiento no tiene ninguna posibilidad de ganar, eso lo sabemos nosotros y si triunfa el sindicalismo no nos va a beneficiar a nosotros porque incluso a nosotros nos van a poner condiciones fortalecidos. Entonces, frente a esa disyuntiva que se puede presentar y que lo único que pudiera evitar esto es que el gobierno de contramarcha y como siempre ha hecho reconsidere todo y diga yo no fui y se vuelva a foja cero y suelte a todos los sindicalistas y acá no ha pasado nada. Pero están demasiado comprometidos para hacer eso. no creo que puedan hacerlo. O sea, hay muchos sindicalistas ya que los han golpeado en el suelo. Entonces, ya lo están golpeando ya a ellos directamente, investigándolos, ya han avanzado mucho. O sea, no creo que pueda retroceder el gobierno. Decir no ha pasado nada acá. Ya lo están golpeando. Fíjate cómo lo han golpeado al pibe este triaca. Eso no es gratis. O sea, eso te están demostrando que que lo golpean a ellos también. O sea, que no te creas que es tan fácil. Pero nosotros que estamos en observación y que no vamos a hacerlo más en cuenta, seguro, pero nos vamos adelantando. Nos vamos adelantando al tiempo porque los acontecimientos nos van dando la razón a medida que transcurren los hechos. Y el hecho de que tengas la razón no quiere decir que vas a tener obtener el beneficio de inmediato. O sea, cuando las cosas en este caso, cuando uno habla de grandes organizaciones, llevan tiempo. Porque esto es una cosa que tiene que madurar. Nosotros estamos viéndolo. Se están viendo videos que no hicimos hace dos años, tres años. Y quiere decir que la gente está interesada en averiguar qué se está diciendo en este espacio. Y eso, sí, nos satisface, pero no nos pone de ningún modo en ninguna posición de privilegio. Al contrario, nosotros estamos sufriendo también los golpes de la indiferencia de los nuestros porque la soberbia no les permite aceptar nada. Y si bien es cierto uno no es dueño de ninguna verdad absoluta, pero está planteando una cantidad de cosas que están sucediendo. pero terminando en este tema que es el que cuenta y que hoy realmente preocupa. Aquí se va a desatar la guerra indefectiblemente. No creo que se puede evitar. Y va a salir triunfante el que esté mejor organizado. Te lo vuelvo a repetir. Se va a desatar una guerra seguro y va a salir triunfante el que esté mejor organizado. Es una guerra de los inteligencia, de los CEOs al servicio de las corporaciones y los nuestros que aunque no estén en nuestro redil son la parte activa de lo que nosotros tenemos en las manos que es el sindicalismo que es lo que nosotros siempre bregamos para negociar con ellos y en fin sacar lo mejor de ellos. Lo peor ya lo tenemos en evidencia. Es la fuerza bruta que yo llamo frente a la inteligencia. Va a triunfar la fuerza bruta seguramente porque la fuerza bruta está organizada. Ni siquiera el gobierno fíjate lo que te voy a decir está tan organizado como está organizado el sindicalismo. Los generales Moyano y Barrio Nuevo y otros que están atrás que no hablan pero que funcionan le pueden parar el país el tiempo que se les dé la gana. El tiempo que se les dé la gana le pueden parar el país. Y ¿cuánto dura el gobierno si a eso le agregás qué sé yo una represión violenta de la ingeniosa Mariscal Bullrich? Porque el gobierno se va a ver obligado a reprimir. Seguro es la única que le va a quedar. Te cuento yo esto porque yo ya lo he vivido esto y claro uno dice pero este siempre viene con la misma y porque la historia se repite hermano la historia se repite desmantablemente y solamente no la toman como ejemplo aquellos que no quieren leer la historia o escuchar a los que la leyeron. en fin te dejo esto picando ahí porque este puede ser el tema tal vez no en esta semana pero en un par de semanas más un tema que realmente movilice la opinión pública y la opinión publicada. Por lo tanto todo esto que se pudiera dar en un plazo de tiempo perentorio nos pudiera beneficiar enormemente a nosotros que perseguimos la unidad por encima de los cimbronazos estos que como ves se presentan estos son los que se llamaba Perón los imponderables te das cuenta que hay que estar con mucha atención sobre los imponderables y este es un imponderable que no se dé no creo que haya salida yo creo que sí se va a dar pero nosotros como te das cuenta y estamos en banda esa es una lástima y creo que sería bueno a pesar de que no hay forma de perseguir los tiempos de que la gente que está siguiendo esta cosa se mueva se mueva y a ver cómo podemos por lo menos si no proceder a poner nuestra impronta ahí que nos tengan en cuenta que nos conozcan que sepan quiénes somos y qué es lo que perseguimos porque a lo mejor nosotros somos muy útiles para muchos de ellos si convenimos y convengamos que las cosas se unan para lograr la unidad de todos nosotros y después para realizar el proyecto que sí nos aduevamos todos pero hay que saltar todos estos imponderables estos barquinazos del camino y dejar una y que nos va a dejar una enseñanza porque esto nos va a dejar una enseñanza y curiosamente nosotros vamos a empezar a tener mayor credibilidad que la que hemos venido teniendo hasta ahora y eso para nosotros es un triunfo así que no te apartes de la huella porque vos estás convocado y vos también llevas el estandarte junto a mí que es muy importante que vos lo lleves no yo yo voy a ver donde estoy ahí